hola qué tal soy leo espero que te encuentres súper bien bienvenido nuevamente a su food hoy vamos a compartir otra receta para año nuevo chino llamado tanga biko o en mandarín tong zai mi gao es una receta tradicional que se hizo popular en una de las ciudades de taiwán es súper delicioso se los recomiendo 100% vamos a ver rápidamente cuáles son los ingredientes el arroz este es arroz glutinoso que lo tenemos remojado ya por más de 4 horas hongo sitake seco que ya está remojado zanahoria arveja y maní cocido este maní ya está cocido con agua hirviendo y para los condimentos tenemos aceite de sésamo salsa de soya pimienta negra sal y azúcar aquí les dejo una ficha con la cantidad de cada uno de los ingredientes primeramente vamos a poner a cocinar el arroz glutinoso primero lo vamos a escurrir y luego lo vamos a poner a cocinar con media taza de arroz glutinoso agregamos una taza de agua lo puedes cocinar bien sea en la paila o en la arrocera da el mismo resultado los ingredientes que vamos a picar únicamente son la zanahoria y el hongo chino la zanahoria y el hongo chino ambos lo vamos a aplicar en cuadritos pequeños esta receta la esencia está la combinación de el hongo sitake y el maní cocido conjunto con el aceite de sésamo hace una combinación increíble y es un sabor muy tradicional chino el hongo antes de picarlo lo tenemos que escurrir y exprimir bien bien para sacar toda la humedad una vez listo lo montamos a freír lo vamos a freír directamente con aceite de sésamo para que el hongo pueda expulsar todo a su aroma y a su vez absorber el aroma del aceite de sésamo luego de unos instantes entonces agregamos la zanahoria cuando veamos que la zanahoria ya esté bien cocido agregamos el resto de los ingredientes el maní cocido y la arveja lo mezclamos bien y agregamos los condimentos sal azúcar pimienta y por último pero no menos importante la salsa de soya vamos a colocarlo alrededor para que tenga contacto directo con el fuego como había comentado en muchas oportunidades esta es una técnica muy tradicional que se utiliza en comida china que la salsa de soya tenga contacto directo con el calor para que expulse toda esa aroma que tiene lo revolvemos bien y agregamos una tacita de café de agua únicamente para que todos los ingredientes puedan hervir y combinar todos sus sabores expulsando todo lo que tiene y a su vez cuando se vaya secando entonces se recoja y se concentre todo ese sabor en cuestión de tres minutos podemos ver que ahora se ve que ya se ha recogido la salsa y así estará listo al mismo tiempo ya tenemos el arroz listo el arroz glutinoso lo tenemos que revolver cuando está caliente para que se pueda soltar porque este arroz es muy pero muy pegajoso le vamos a añadir aproximadamente tres cuarta parte de la cantidad total reservando una cuarta parte para colocarlo en el molde lo revolvemos bien hasta que quede totalmente pintado de color café y bien uniforme esto se tiene que hacer cuando el arroz todavía esté caliente para que sea mucho más manejable escogí este molde para esta oportunidad le vamos a aplicar aceite aceite vegetal cualquier aceite que usted tenga colocamos una capa muy fina para que luego sea mucho más fácil despegarlo agregamos esa parte que reservamos en la parte de abajo que luego que lo volteamos que hará encima lo acomodamos bien para que esté bien planito y agregamos el arroz lo vamos a colocar bien comprimido le hacemos presión para que esté bien compacto luego con agua ya hirviendo tiene que ser agua hirviendo lo vamos a colocar al vapor por un aproximado de 10 minutos para que se compacte y tome la forma del pastel en la antigüedad esto se utilizaba es moldes con bambú que más adelante se convirtió en moldes de acero inoxidable de forma casera podemos utilizar cualquier taza que pueda entrar a la vaporera una vez listo esperamos que esté tibiecito y lo separamos por los bordes y así ya está listo nuestro jana viga o pastel de arroz se suele acompañar con una salsita de tomate dulcito y ácido la pronunciación de esta receta en mandarín tiene una similitud al sonido de ascenso de progreso de mucho éxito por eso es una de las recetas de año nuevo chino igualmente ya compartimos varias recetas en los vídeos anteriores si no lo has visto te dejo el link en la cajita de descripción abajo y bien esto ha sido todo por hoy gracias por acompañarme si te gustó este vídeo te invito a suscribirte activa la campanita para que no te pierdas de ningún vídeo nuevo dale like deja un comentario aquí abajo de qué tal te pareció comparte con tus familiares y amigos y nos vemos para la próxima chao chao